Un gran pulmón lleno de tranquilidad, de paz y mucha naturaleza. Esa es la finca municipal de Pérez Celedón, que está ubicada en la comunidad con este mismo nombre. Durante estas vacaciones se mantiene abierta la población de lunes a domingo de 8 de la mañana a 3 de la tarde, a sección del 1 de enero de 2019, que estará cerrado por feriado. Finca va a estar abierta de 8 de la mañana a 3 de la tarde, va a estar abierta todos los días, de lunes a domingo. Y la idea más bien es desarrollar algunas actividades de verano para jóvenes o para niños en la finca municipal. Pero va a estar abierta al público toda la semana. ¿Qué pueden encontrar en este espacio? Bueno, ahorita del ambiente, digamos un ambiente muy sano, libre de humo, con zonas verdes muy lindas. Pueden hacer caminatas, podemos hacer yoga, podemos hacer juegos tradicionales, podemos jugar fútbol en la plaza. La idea es cuidar lo que tenemos ahí y disfrutar de toda esa naturaleza. ¿No tiene ningún costo su ingreso? Por ahorita no, solamente le pedimos a la gente que no lleve desechables, que si lleva algún tipo de basura que la saque, que no la dejen ahí botada, porque a veces están las áreas verdes totalmente limpias y da vergüenza cuando nosotros llegamos después, como la gente visitante no levanta sus residuos, habiendo unos pequeños basureritos. Entonces podemos, así como lo metimos, también sacarle y llevándolo para nuestras casas, o colocarlo por lo menos en un basurero de los que hay. En la municipalidad piden a la población no dejar basura y mantener el espacio limpio. ¡Gracias!